¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo RetroLife. Hoy os voy a enseñar la edición física y el amiibo de Sobel Knight. Os voy a decir qué me parece lo que es la edición física. Va a ser una especie de unboxing. Para que veáis qué es lo que viene en la edición física de Sobel Knight. En este caso la versión de 3DS. Es raro encontrar juegos indies que salgan en edición física. En el caso de Nintendo lo hemos visto con la empresa Shinim, que son los de Fast Racing Neo. Y lo hemos visto con Jax Club Games, en este caso con Sobel Knight. Este y Fast Racing Neo son el indie por excelencia de Nintendo. Aunque si es cierto que Sobel Knight no es exclusivo. Ya sabéis lo podéis disfrutar en PC, por supuesto, en PS4 con un jefe específico para la versión de PS4. Que es Kratos, chulísimo. Lo podéis disfrutar en Xbox, que también viene con un jefe específico. Con un nivel que me parece que es inspirado en Battletoads. Del juego de Rare. Y en las consolas de Nintendo, tanto en Wii U como en 3DS y ahora también para Switch. Lo podéis disfrutar con la exclusividad de funciones extra con el amiibo. El amiibo lo que ofrece es otra manera de juego. Que en lugar de coleccionar los ítems tienes que evolucionar al muñeco y subirlo de nivel. Como si fuera en plan el amiibo de Smash Bros. Y en el caso de Wii U lo que permite es jugar cooperativo. Es muy interesante que ninguna versión tiene juego cooperativo. Y la de Wii U a través de los amiibos, sí. Es importante la versión física respecto a la versión digital. Porque teniendo la versión física tendrás de manera gratuita los dos DLCs de este juego. El primero es Play of Shadows. Me parece que está gratuito ya para descargar en cualquiera de las versiones. Aunque lo tengas digital, es como una expansión. Está muy, muy bien la primera expansión. Y la segunda va a salir ahora que es Specter of Tormen. Me parece que está inspirada en otro enemigo del juego. Que es este que va con la guadaña como si fuera la muerte. El juego es una pasada. Ya lo conocéis. Es del año 2014 o 2015. Es una auténtica maravilla poderlo encontrarlo en formato físico. A mi me gusta mucho el formato físico. Lo siento mucho. No me adapto a los tiempos modernos. No me gustan los juegos digitales. Quiero tener mi cartucho, mi caja. Lo quiero tener. Entonces vamos a ver con que viene. Bueno pues el juego, la caja. Ya aparece una pegatina de banda sonora original incluida. Porque nos viene con un código de descarga para la banda sonora a través de Bad Club. Muy interesante. La banda sonora también es una pasada. Tiene un par de temas compuestos por la compositora original de los Mega Man clásicos. Y el resto de la banda sonora está hecha por Dutch Club Games. Y está muy, muy bien la banda sonora. Bueno, la presentación de la caja es impecable. Muy, muy bonita. Con su marquito doradito. Con su parte de atrás solamente en castellano. Sus fotografías. Lo que viene siendo normal. Con un diseño muy cuidado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues tengo por aquí el Xenoblade Chronicles. Que como veis es un diseño bastante similar. Y el Star Fox, que también es un diseño bastante similar de 3DS. Es un juego de 3DS normal y corriente, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues cuando abrimos. Cuando abrimos tenemos por un lado el cartucho. Un cartucho normal y corriente. Decorado con el logotipo y el muñequito. Nuestro caballero de la pala. Nuestro Sobel Knight. Bueno, la portada no es reversible. Como en algunos otros juegos. En algunos. Solamente en algunos. O por lo menos no tiene nada por dentro, ¿vale? Y lo que tenemos es. Lo primero. Gracias por apoyar Sobel Knight. Esto es un gesto muy chulo. Y aquí tenemos la banda sonora para descargarla digitalmente. El código lo estoy tapando un poco. Aunque me parece que se puede descargar varias veces. Pero bueno. Y el manual de instrucciones. Este manual de instrucciones, chicos, es oro. Es como los antiguos manuales de instrucciones de los Castlevania. Está entero en castellano. Es un manual de 48 páginas. Muy, muy currado. Muy gratificante ver este manual. Lo primero que hace es que. Y aquí hay un mensajito de Jax Club Games. Que se enorgullecen de ofrecer su primer juego. Sobel Knight. Y que muchísimas gracias por comprarlo. Y por apoyar esta iniciativa de juego indie. Entonces. Me parece muy importante que. Pequeñas empresas hayan abierto paso. Inclusive a través de Nintendo. Ya sabemos la fama que tiene Nintendo de. Explotar y maltratar al hacer parties. Pues que los indies. Los desarrolladores indies. Consigan llegar inclusive. Pues eso. A sacar. Su juego en formato físico. No solamente a través de digital. Y a tener. Inclusive merchandise. Patrocinado. O subvencionado por Nintendo de alguna manera. Como es. El amiibo de Sobel Knight. Declaraciones recientemente. De la gente de Jax Club Games. Diciendo que les encantaría ver más amiibos. Inspirados en el universo de Sobel Knight. Estaría chulísimo. Un amiibo de Specter Knight. Sería bien chulo. Del bardo. Bueno. Estaría muy bien. Pero bueno. Lo que os decía. Es que es. Muy interesante. Y se ve aquí. El cariño que hay. Este juego de salida. Cuesta bastante menos. Que un juego original. No sé. Este juego puede costar 20€. Nuevo. En la tienda. Recién salido. A tienda. Lo he comprado yo de segunda mano. Vale. En cambio. El Xenoblade Chronicles. Nuevo. Puede costar 40€. 45€. Y lo que os decía. Que se nota el cariño del juego. Porque este. Mira. Ves. Viene su manual como antiguamente. Con todos los jefes. Explicándonos todos los movimientos. Todos los menús. Todas las opciones. Un manual íntegramente en castellano. En color. Vale. Con su banda sonora de regalo. Tal. En cambio. Abrimos el Xenoblade Chronicles. Y que nos vamos a encontrar. Pues nos vamos a encontrar. Que viene. Eh. El juego. Y el manual publicitario. El papel publicitario de Nintendo. Y ya está. O sea. Aquí. Aquí te dice. Información importante. Información de seguridad. Y el manual. Esto. Manual digital. Vale. Manual electrónico. Electronic manuals. Que a mi personalmente. Es algo que no me gusta. Nada. Porque si estoy pagando por una edición física. Pues quiero ya su manual y tal. Y esto lo vienen haciendo ya Nintendo. Lo vienen haciendo todas las compañías. Yo creo que el primer juego que me pasó. Fue con el Skyrim. Con el Game of the Year. O la edición. Ya súper completa de Playstation 3. Que lo abrí. Y no estaba en manual. Y dije. No puede ser. Y a través de la página de Bethesda. Lo descargué. Lo imprimí. Y completé la caja. Pero ahora viene siendo habitual. Vale. Entonces es una pena. Y. Bueno. Da mucho que pensar. Que esta gente. Que ha hecho un juego. Indie. Que. Te lo vende por la mitad de precio. De un juego de novedad. Venga. Con su manual. A todo color. Y tal. Así que. Nada chicos. Mi recomendación es que. Si os gusta el juego. Que. Yo creo que es un juegazo. Si queréis que lo reseñe. Haré una pequeña reseña. De él. Sobre todo de sus dos expansiones. Estoy como loco. Porque salga ya la expansión nueva. Que sale en abril. Por eso. Quería tener el juego en edición física. Para 3DS. Para poder descargar la expansión. De forma. Legal. Vale. Y. Está muy chulo. Os recomiendo encarecidamente. Que os hagáis con una de las ediciones físicas. No sé si para Switch. Ha salido en edición física. Me parece que no. Pero para Wii U. Playstation 4. Xbox One. Me parece. Y para 3DS. Hay ediciones físicas. Las podéis encontrar. Por menos de 20 pavos. Bueno chicos. Pues nada. Cuidaros mucho. Un saludo muy fuerte. Hasta luego.